Domingo 24 de junio del 2018, obviamente, y ya se acabó la jornada de... la segunda jornada, ya mañana empiezan los Juegos Definitivos, se nos va el Mundial de las Manos, maldita sea, se nos está yendo tan rápido. Ya, ya, no. Nos de hoy llegamos a la mitad de los partidos. No tiene caso ya nada, Roberto, ya, vámonos. Pero bueno, saludando. Viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, joven. Saludando a la gente que hoy sí vino, a ver si sí vieron los partidos, porque creo que Roberto no, como siempre. Híjole, no. Como siempre, pero bueno, Roberto, saluda. Pero tengo alguien aquí que sí los vio, Carlos Sergio. Qué bueno, saluda, Roberto. Hola. Saluda, Carlos. Saluda, Carlos Sergio. Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí invadiendo la transmisión por segunda vez? Para comentar por los partidos de hoy. A ver si nos acompaña el siguiente en vivo, ¿no? O sea, presencial. Encantados. Ya estamos agarrando la bonita costumbre de los viernes, pero ya a lo mejor regresaremos a los sábados. Ya veremos, ya veremos. Pues sí, el San Luis no nos va a dejar grabar los viernes. Sí, no, bueno, pero eso nada más es ahorita en el Mundial, porque el Mundial no nos deja grabar los sábados. Exactamente. Y también, Daniel, que a ver si hoy no se va. Hola, hola. ¿Me escucho? Órale, sí. ¿Me escuchan? Allá atrás. Sí, ¿me escuchan? Los de atrás, ¿me escuchan? Sí. Pues sí. Sí, sí te escuchamos. Muy bien, a ver. Hoy tuvimos una jornada de esas que se volvieron atípicas en el Mundial, hartos goles para aventar para arriba. De hecho, Paco Gémez había tuiteado hace poco que no iba a haber un equipo que ya no cabía el Mundial en donde un equipo le meteran cinco o seis goles y tómala. Hoy tuvimos una... Bueno, pero burlarse de Paco Gémez por eso, no le veo caso. No, no, no. Es una más de Paco Gémez. Déjalo, déjalo en paz. No, no, no. Oye, dirigió el Cruz Azul, le estás al lado de ese cabrón. Sí, pobrecito. Y descendió, y volvió a descender, y con Cruz Azul casi desciende. No, no, no. Oye, pero qué descargo de Paco Gémez, ¿no? ¿Él cuántas goleadas habrá recibido en su carrera en España? Muchísimas, ¿no? No, él siempre ha querido jugarle de tuba a tuba al Barcelona y al Madrid y siempre sale, pues, como todos sabemos que sale. Bueno, el gran partido de Paco Gémez como entrenador del Rayo fue un partido que perdió 6-1 contra el Barcelona. Sí, sí, sí. Maravilloso, maravilloso. O sea, es el que la afición de Paco Gémez dice, ¡guau, pero mira qué juego! Oye, y con Cruz Azul, ¿cuál sería la peor goleada? Yo creo que cuando perdieron, no me acuerdo si 4-1 con Lobos Guap. No mames, ok. No mames. Bien, qué bonito que hables así de tu equipo. Bueno, hablemos pues del Mundial porque en la mañana comenzamos con un partido de esos que ya sabíamos que iba a pasar. De hecho, todo mundo sabía lo que iba a pasar y pasó, y pasó. Creo que, bueno, una goliza de Inglaterra que al final de cuentas le bajó como a primera ya el segundo tiempo, ya con todo esto cocinado. Y que permitió un gol que celebran en Panamá como si fuera el pase al Mundial otra vez. Y pues que da gusto, pero tampoco da mucho gusto, ¿no? Por aquello de la CONCACAF. ¿Qué opinan, muchachos? Pues bueno, yo a Panamá no le voy a reprochar que hayan celebrado ese gol, me parece que está bien. Están viviendo un proceso, hay que entender que su fútbol pues es todavía incipiente. Entonces, veamos este Mundial para ellos como un primer paso. Y quizás en 15, 20 años ellos ya estén compitiendo de otra forma. Es un fútbol que ha crecido mucho, pero este Mundial se han visto rebasados. Hace rato comentaba con Roberto que yo no veía a Honduras o a Estados Unidos perdiendo 6-1 con Inglaterra como lo perdió Panamá. Pero pues están ellos en el Mundial, entonces es lo importante. Roberto. Yo también creo que para nosotros resulta una celebración atípica. Pero porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestra selección vaya al Mundial. Ay, güey. Ay, pues sí, acostumbrados a ganarle a Inglaterra. Bueno, seguramente si fuera el primer Mundial de nuestra selección y que anotaran un gol ante una potencia mundial, por más terrible que haya sido el resultado, pues también es de celebrarse, ¿no? Y que Pipe Baloy se mete en la historia del fútbol panameño en la que ya estaba, además. Daniel. No sé mucho qué decir, la verdad. Es una sensación que a mí nunca me había tocado en mi vida, porque creo que es la primera selección de votante que veo. Bueno, hasta ahí es tanto. Yo también creo que sí influye, eres muy joven todavía. Bueno, pero clases de la Copa Confederación es de 2013, donde fue Banuatu, me parece, por Oceanía. Y perdieron un partido 10-11-1 y también celebraron su gol con todo. Podemos llamarle como el efecto Jamaica bajo cero, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? Claro, pues esos equipos que llegan más por casualidad que por ser portentos. Y que pues da alegría verlos felices ahí por un gol, por alguna sonrisa, algunas inocencias que puedan tener sobre el terreno del juego. Son cosas que tiene el Mundial. Creo que el Mundial sería también muy aburrido si todos fueran selecciones top. Creo que es bueno tener de repente estos episodios cándidos. Es de las historias, además, que construyen la Copa del Mundo, ¿no? Si no, hombre, que jueguen nomás los campeones del mundo y ya. Oye, Maradona quiere eso. Tú cállate. Está loco. Maradona quiere todo. Ya lo sabemos. Miren, yo estoy de acuerdo. Me dio gusto, me dio gusto que anotara Panamá. Sin embargo, yo sigo diciendo lo mismo. Me parece triste que veamos a Panamá para abajo. Que lo veamos con ese de, ay, qué bonito que metieron un gol. Porque Panamá nos demostró desde la eliminatoria, ni siquiera esta, la pasada eliminatoria que iba a ir al Mundial. O sea, tenía que haber estado en Brasil y tenía que haber repetido ahora en Rusia. A mí me encantaría, y yo por eso me estoy poniendo en ese plan exigente, a mí me encantaría ver a una selección panameña fortalecida en un Mundial, aprendiendo de sus errores, que está teniendo muchos, para que no se muera Panamá y no vuelva a ser un Trinidad y Tobago, o un Jamaica, o un Nueva Zelanda, que van a un Mundial y ya no regresan. Sino más bien que levantara la CONCACAF. Me parece demasiada inocencia. No juzgo la felicidad de meter un gol en un Mundial, está bien, pero me parece demasiado desdén el decir, qué bueno que anotaron un gol y que lo festejen. O sea, vamos, quiere una CONCACAF fuerte y quiere una Panamá para muchos años, desgraciadamente, ya lo habíamos platicado antes, no se ve una Panamá fuerte con un recambio generacional. Ojalá que sí venga y no lo hayamos visto nosotros. Ojalá. Y hablando de CONCACAF, con Costa Rica y con Panamá fuera en primera ronda después de dos partidos. La neta es que depende de nosotros que CONCACAF pueda mantener 3.5 lugares para los próximos Mundiales. Híjole, y a lo mejor ni eso. Depende del papel de México en esta Copa del Mundo. 3.5 para el próximo Mundial. Para Qatar. Sí, 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 sí. Porque ya después ya se viene la desbandada, ¿no? 6.5, tomen. ¡Disfrútenlo! Y después de ese partido vimos otro, un gran partido, yo creo que de los mejores de la Copa del Mundo, que fue el Senegal contra Japón. Gran partido de ambas elecciones. Quieres empezar, ¿verdad? Exactamente. A veces el calendario, el Senegal-Japón no se te antojaba para nada. No, y fue un gran partido, las dos selecciones jugando a ganar, y también otro conocido del fútbol mexicano haciéndose presente, Honda, que por cierto ya se despidió de Pachuca hace unas semanas, pero... Bueno, pero cuenta para Liga MX. Es el primer gol de la Liga MX en el Mundial. ¿Neta es el primero? ¿Qué cosa? Sí, porque a Valoya no, ¿verdad? No. Debería contar también de Liga MX, es de acá. Sí, son hermanos ya. Pero no, a Valoya anda en Guatemala. ¿Qué opinan de ese partido? Yo también lo vi a ratos, no lo puedo ver los 90 minutos, pero coincido contigo, a mí me sorprendió. Era el minuto 88, 89, y aunque el empate creo que beneficiaba a ambos, los dejaba comida, se seguían atacando con todo. Fue muy emocionante ver a los japoneses, que siempre en los mundiales se animan con ese juego vistoso, ofensivo, muy de supercampeones en efecto, solo que chazan, porque siempre terminan faileando por ahí. Pero esta vez no lo hicieron, y con cuatro puntos, si mal no recuerdo, tienen altas probabilidades de pasar a octavos. A diferencia de Senegal, que sí va a tener que verse las duras en la última jornada contra otro equipo que está potente. Yo lo estuve escuchando el segundo tiempo, no pude verlo, pero sí estuve siguiéndolo en radio. Creo que Senegal, después de muchos años sin estar en Copa del Mundo, refresca. O sea, no sé si se acuerdan de que hablábamos hace unos meses de la revolución del fútbol africano, que había dejado de centrarse en el África Central. ¿Valga la redundancia? Mutaba más bien hacia el África del Norte, y al final resulta que no, que los que siguen con vida son Nigeria y Senegal, que son las dos selecciones del África Central que lograron meterse a la Copa del Mundo. Que se pueden ir ambas, ¿verdad? Pero sí, ahí están. Sí, ahí sigue. Daniel. A lo menos sigue en vida. Exactamente. Daniel. ¿Quién iba a decir, empezando el Mundial, que Senegal y Japón iban a ser los diez de ese grupo, ¿no? Ya habíamos dicho eso, caray. No te creas, síguele. Síguele. Creo que interesante la manera de juego de los dos, porque, pues, jugaron a ganar, jugaron al tú por tú, y me parece interesante. Sí. Creo que peor le salió la jugada fue a Senegal, porque juega contra Colombia, y Colombia, por lo que demostró hoy, puede meterse. Es verdad. Pero no va a tener un plan, ¿eh? No va a ser Senegal para Colombia. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? Senegal para Colombia. No, van a dar batalla. Espero, espero. O sea, quiero decir, no quiero hacer un Paco Gémez, pues. Sí, cállate. El riesgo existe siempre que uno quiere hacer pronósticos, ¿no? O de eso dicen que más vale ser historiador. Eso, eso es verdad. Vas, vas. No, no, adelante. No, yo creo que sí, a priori, creo que el partido Colombia-Senegal es de los más atractivos de la última jornada, de la primera ronda. Son dos equipos que dejan jugar, que tienen un ataque vistoso, y que están obligados a sacar un buen resultado. Entonces, creo que ya se viene uno de los grandes menús de esta última parte del torneo. Bueno, de la primera ronda del torneo, quiero decir. Sí, va a estar bueno. A mí me gustó muchísimo el partido de ida y vuelta, muy movido. Ambas selecciones intentando ganar, no importando en qué momento y en qué parte de la cancha. Y por último, para cerrar esta jornada, de la última de tres partidos, Polonia se quitó el disfraz de cabeza de serie y cayó en la realidad. En la realidad, en la que tiene y quedó, pues, eliminado. La gran falacia que se construyeron durante cuatro años para robarse la cabeza de serie. ¿Y qué le salió? Terminó pegándoles con tubo. ¿Y qué le salió? Porque también si Italia se colaba, Dios. Sí. O Chile. Sí, fue un riesgo. Fue un riesgo. De hecho, estaban por debajo de Suiza hasta la última jornada del eliminatorio mundialista. Fíjate, qué cosa. Sí, pues, fíjate que terminaron tan mal en un grupo que se veía, pues, a modo. Ahora les queda cerrar con dignidad. A ver si pueden hacer algo. Pero Colombia les pasó por encima de una cosa maravillosa. Y yo voy a defender a otro de la Liga MX, a Mateus Uribe. Que creo que sí marcó una diferencia antes de Mateus y después de Mateus Uribe. Sí, buen jugador, Mateus. Con poca atención le hemos puesto por jugar en el América. Bueno, es que ahí quién lo ve, pero bueno. ¿Qué opinan? La verdad, Polonia se murió de nada. Creo que es una de las grandes excepciones del mundial. Y no porque esperábamos mucho de ellos, sino porque es un equipo un poco carismático. Que no se murieron en el terreno de juego. Que tienen algunas individualidades interesantes. O sea, uno esperaría más de ellos que de Arabia Saudita. Pero, no sé, yo a los saudíes les vi más sangre que a los polacos. Que simplemente fueron inoperantes en estos dos partidos. Y que, pues, están ya merecidamente eliminados. Es el paradigma del pecho frío que tanto le gusta a los argentinos. Que son amigos de aquí de Rocha. Pero, la verdad, Polonia, este, pésimo. Y, bueno, honor a quien, honor crece. Yo la transmisión pasada había descartado a Colombia como candidato. Y Nefrox me dijo, o comentó que no, que todavía estaban ahí. Y la verdad es que con este 3-0 se ponen de nuevo ahí, o sea, como una candidatura seria. Que en octavos y en cuartos podría competirle a quien sea. ¿Daniel? Creo que todos en general esperábamos más de Polonia. Y no porque la selección polaca tuviera muchas figuras. Sino por su figura que era Lewandowski. Que esperábamos levantar a todo el equipo. Cosa que no fue así. Polonia se vio muy mal. Demasiado mal. Este, y demostró que en realidad, pues, solamente fue una especie de espejismo. O, como dicen, una palacia construida durante cuatro años que le salió. Sí, totalmente. Pero, bueno, muchachos, con eso terminamos la segunda jornada completita de los grupos. A partir de mañana son los grupos, perdón, la definición de los grupos. Tenemos dos partidos de grupo a la misma hora. A mí me encantan las definiciones así, aunque el miércoles nos vamos a estar mordiendo las uñas. Porque cerrando... Y los dos partidos. Es lo que te iba a decir. Porque cerrando... A las 9 de la mañana y a las 9 de la tarde. Pues, yo después de las 12 del día, yo ya sabré si me importa o no me importa el otro partido. Bueno, ya nos enteraremos. Lo que les quiero decir es que tenemos dos días para hacer crecer nuestras uñas para el miércoles a las 9 de la mañana. Y, por favor. Este, pero, fíjense, ya cerrando esto, ¿quién iba a pensar? Bueno, tal vez sí lo pensábamos, ¿no? Pero que el único grupo que quedó total, totalmente abierto es precisamente el Grupo de México. Que ahora terminó siendo el Grupo de la Muerte, porque hasta el cuarto lugar se puede meter. Con una combinación de resultados. Y los cálculos que hacíamos, que hacer 5 puntos y hacer 6, al final le cuentas, pues es la verdad, ¿no? O sea, llegas a un grupo tan competido, que aún con un muy buen mundial que ha dado México, podría quedar fuera. Es lo que hablaba con Carlos Sergio hace rato ya. O sea, digo, ojalá no pase, pero creo que podríamos imaginarnos el escenario en el que México, por alguna circunstancia del fútbol, perdiera el miércoles y quedara eliminado. Ay, ¿cuál sería la lectura correcta, no? Es complicado, y ojalá que no llegue a ese escenario, pero sumado a esa parte, estás como entre la espada y la pared, ¿no? Tienes una eliminación prematura en un mundial que sería la peor participación de México, no en el papel, sino en el lugar, en las fases. Entonces, desde el 94, es más, desde el 78, si nos vamos lejos de los que ha participado México. O bien, la mejor clasificación, la primera fase, la primera de la historia, la mejor, puede ser hasta de 9 puntos, pasando, caminando. Y yo nada más, ayer platicábamos de escenarios, Daniel y yo, que son muy uf, pero imagínense que no le hubiéramos ganado a Alemania. Imagínense que nos hubieran empatado con ese travesaño, ese poste que se estrelló, y que hubiera sido un 1-1, hoy estaríamos peor de lo que estamos. Sí, y la verdad es que, aún ganando y pasando como premios de grupo, esta situación es muy incómoda, me explico. Con 6 puntos, uno esperaría estar del otro lado y usar el tercer partido para descansar algunas figuras. Para darle minutos a Montafatel Toro. También para eso. Pero es una ventaja que México ya no va a tener. Un handicap que pudo haber tenido para un torneo que es breve, pero también intenso. El haber tenido un partido de descanso a mitad del torneo, pensando que llegaríamos hasta la final, ya no lo vamos a tener. O sea, Osorio no va a poder rotar demasiado si es que quiere llevarse los 3 puntos, aunque bueno, con él nunca hay que descartar nada. Pero este partido, este tercero era ideal para llegar ya descansando a 2 o 3 jugadores, administrando, pensando en octavos, y ya no va a poder ser así. O sea, hay que salir con todo, arriesgarse a lesiones de figuras importantes. Entonces, ya incluso pasando como primeros, y aún antes de jugarlo, creo que México ya tuvo aquí un pequeño inconveniente. Sin embargo, tampoco hay que tirarnos al suelo. No, y además estaba en el presupuesto llegar con la calificación en la mano al último partido. Esa fue una circunstancia que perdimos ayer a 10 segundos de que lográramos, pero de la que hubiéramos estado agradecidos, ¿no? Desde el presupuesto inicial siempre fue llegar a jugársela con todo al tercer partido. Tenemos la ventaja de que el empate nos da la clasificación y además el liderato del grupo. ¿Saben qué otra cosa que creo yo también es muy importante? El hecho de que, yo me acuerdo de Corea, México jugando, descansando el tercer partido, y después nos afectó el siguiente. Sudáfrica, México descansando el tercer partido, y después nos afectó el siguiente. De una vez, ya que mejor se rifen, como deben rifarse todos los partidos como si fuera el último, para no estar comprometiendo la mentalidad de los jugadores, ¿no creen? Sí, también estaba ese riesgo, ¿no? Perder ritmo, desenchufarse, y bueno, ahora hay que estar aquí, pues ya, de aquí hasta donde lleguemos, con todo. ¡Vamos con todo! Pero bueno, muchachos, ya después de cerrar la segunda... Ah, bueno, primero, gol, error y figura de Daniel Rocha. ¿Quién empieza? Tú, hombre, tú dale, dale. ¿Quién? Ah, yo le doy. Dale. Mi gol favorito de la jornada es el de Jerry Mina para poner el 1-0 de Colombia. No, es un golazo, es decir, la culminación de la jugada fue un cabezazo en el área chica, pero creo que fue una interesante jugada prefabricada del equipo de Peckerman. ¿Tu momento? El gol de Panamá, sin duda. Yo, bueno, al menos yo no tengo dudas de que ese es el mejor momento de la jornada, por lo que significa, también por esto que comentábamos de ser una celebración atípica, estando seis goles por debajo en el marcador. Pero aún así es lo que provoca este deporte, ¿no? Es la muestra de lo que provoca el fútbol. Y el partido, pues ahí sí creo que vamos a estar todos de acuerdo, fue el Japón-Senegal. Sí, yo creo que sí. ¿Qué más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Daniel, o como quieran, si es de una vez yo. Dale tú. A ver, ¿es gol? Gol, momento y partido. Ok, gol, el de Lingard, este de Inglaterra. Este, creo que fue de alta manufactura. Este, quizás Panamá viva algunas facilidades y lo que sea, pero es dos goles típicos ingleses y fue bueno. Y lo enlazo a la segunda respuesta, el momento. Y como gran fan de la Premier League, me dio gusto ver esta generación de jóvenes británicos, o ingleses precisamente, luchando de nuevo de manera fuerte en un mundial. Este, el Tottenham como base y con un gran momento de la Premier League, con el Liverpool instalado en el final de Champions y con el Manchester City también tienen un gran momento. Creo que Inglaterra, ojalá que no me decepcione como lo ha hecho antes, se presentó como una candidatura seria el día de hoy. Y ya lo confirmaremos contra Bélgica, a ver cómo les va. Sí, esa sería la gran confirmación, porque creo que a Inglaterra y a Bélgica también todavía hay que dejarles el signo de interrogación. Sí. Porque les ha tocado hasta el momento, creo que un camino sencillo. Se supone que, pues sí, hay que le sigan avanzando. Muchachos. No, y ya calificados, los dos podrían jugar sin presiones, así que tampoco creo que el partido contra Bélgica nos funcione todavía para saber para qué están ambos equipos. Puede ser. Daniel. Yo voy a hacer un copiar y pegar de Roberto. El gol, el primer gol de Colombia de Jerry Mina me parece una jugada prefabricada, además es del Barça. ¡No! ¡Fenomenal! Digo, remataron en el área de chica y el arquero salió mal, pero eso fue entrenado durante la semana y le salió a la perfección. Bueno, el momento, el momento del gol de Panamá, por lo que significa Panamá, o sea, por lo que significa para Panamá ese gol. Y el partido, el Japón se nega por lo que comentábamos, que nunca bajaron los brazos y siguieron luchando y lo aguerrido y lo duro y lo ríspido que pudo haber sido. Ok, yo de gol me voy a quedar con el de Felipe Baloy, porque más allá de la carga, fue un buen gol. La pegó así, le alcanzó a meter el pie y vamos, Felipe Baloy ya no está para hacer esas cosas y lo logró. Estás cabrón. La neta, la neta. Está en mejor forma que cualquiera de nosotros. Ah, no, eso sí, pero no está en mejor forma que cualquiera del Mundial. Bueno, la mejor que los otros panameños sí. Este, ese gol, partido obviamente me quedo con el Japón-Senegal, me encantó ese partido, fue, insisto, de ida y vuelta, un partido muy intenso. Y con momento, me quedo con el momento de la selección colombiana, o sea, después de reivindicarse, después de ese inicio, un estadio completamente pintado de amarillo. Me da mucho gusto por Colombia, me da mucho gusto por estos jugadores que creo que tienen una generación impactante desde el Mundial pasado. Entonces, creo que no solo fue un 1-0, fue un contundente 3-0 para dar una megabocanada de aire y pelear por la clasificación. Pero bueno, a ver, inspirado en tu respuesta, voy a cambiar mi momento, que se lo di a los ingleses de una forma un poco extraña. Mejor se lo voy a dar al gol de Falcao, un tipo que se merecía un Mundial. Él vio una situación traumática en el 2014. Totalmente. Y ahorita ya lo estamos viendo fuerte, anotando un gol que también estuvo muy bueno, le pegó como de tres dedos. Y creo que el fútbol se lo debía, y verlo ahí celebrando con sus compañeros, pues, creo que nos dio un alivio a todos los que lo admiramos, que creo que somos todos. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, a ver, muchachos, hicimos el experimento el viernes pasado, lo volvemos a hacer ahora ya con la jornada 2 cerrada. Uno, un equipo que voy a ser campeón del mundo para cada uno de ustedes. Híjole, es que deja más dudas que... No, yo lo sé, pero a ver, vamos, vamos, comprometase, comprometase. Yo me comprometo a un campeón del mundo. Sí, a un campeón del mundo. España. Ok, venga, ¿qué más? ¿Quién más? Carlos Efe. Estoy de acuerdo, la respuesta natural en cualquier mundial es Alemania, pero esta vez no. Entonces, ahí es donde uno duda más, y creo que coincido. Voy a España. Daniel. Yo digo Alemania, porque ese gol en el minuto 94 los dejó. ¡Vivos! Malditos sean. ¡Venga! Ok, yo ya les dije que para mí iba a haber un nuevo campeón. Voy Croacia. Todavía sigo pensando que Croacia puede llegar lejos. Ahora, la otra parte. ¿Quién va a ser el último lugar, muchachos? Ah, pues está fácil. Yo creo que va a ser Arabia, porque se me hace que Panamá sí le pueda sacar un punto a Túnez. Un punto al menos. Porque Panamá ya metió gol. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que coincido a Arabia ahí. Ok. Sí, sí. Panamá hoy fue goleado con un resultado de otra época, pero sí a Túnez le va a competir y puede sacar un puntillo ahí. Y a Arabia yo no le veo ninguna posibilidad ya. Ojalá. ¿Daniel? Panamá. Ok. También puede ser Túnez, que igual tiene cero puntos. Sí, ya me puede ser. ¿O Corea del Sur? También. También podría ser Corea del Sur. Y por el escenario se ve como que le va a ir muy mal a Corea del Sur. Sí, sí. Ya decís que ojo con los alemanes enojados. Sí, exactamente. No, pues yo voy Corea. Hace ahora que me lo recuerdan, sí. Iba a decir Túnez, porque creo que mañana Egipto y Arabia pueden salir a jugar un amistoso. Y puede pasar lo que sea. Ya son. También el Túnez contra Panamá es un amistoso. Sí, pero pues yo ahí quiero que gane Panamá, ¿no? Entonces, por eso digo. Pero voy a decir Corea, el último lugar. Por aquello de... Eso sí, sí. Es el que llega con las condiciones más apretadas. Y con posidades de ganar, de calificar. Sí, sí. Pero con el rival más complicado en el peor momento para encontrárselo. Por cierto... Pero también en la selección más fuerte de las que hemos mencionado, ¿no? Eso sí. La verdad es que sí compitió. Sí, es un equipo muy hecho. Yo diría que con México incluso pudo haber merecido el empate. Sí, sí. Por momentos... Con los dos, ¿eh? Con Suecia también. Sí, a ver si tal les va. Con Suecia también merecía el empate. Pero bueno, Roberto, ¿se te cumplió? ¿Va a ser martes? ¿O no va a ser nunca? Cualquiera de las dos. Es muy raro que pueda ser lunes el partido de la selección en el cuarto... Ah, sí. Sí. O somos líderes o no. O somos líderes o nos vamos a la casa. Bueno, platicábamos que preferimos que... Bueno, que yo prefiero que el partido sea en martes. Porque el lunes 2 de julio, el partido acabo de final, el lunes 2 de julio vamos a estar tremendamente cansados. Sí, exactamente. Entonces, pues sí. Parece que va a tener que ser martes. No, pues que sea martes o no. Si no, ya valió algo bien. Sí. A menos que lleguemos hasta el sorteo. Ay, no quiero ese sorteo. Sería una cosa horrible. No, ya, hombre. Yo sigo pensando que todos los jugadores sabían desde el principio que era la clave el tercer partido. Entonces, que sigan con el mismo trabajo. Y yo creo que el que tiene que salir a hacer ese juego es Suecia. Y eso va a abrirlos. Y México va a terminar convenciendo. Y ganando por mucho. Va a dejar espacios para los contragolpes mexicanos. Sí, que ya sabemos que... Que ya van a ser letales. Pocas veces, pero letales. Sí, no. Yo creo que México va a terminar ganando ese partido. Pero, a ver, les dejo un escenario. O sea, Suecia anotando en los primeros 15 minutos. A ver cómo rompes ese trabu. Sí, Italia no pudo. Sí, a ver. Entonces, bueno. Hay que estar con cierta atención, creo. No, no me pongan más nervioso. Espérense. No, ya hay que cuidarnos al carrito de la victoria que tiene México. Sí, súbanse. Súbanse al barco de Osorio. Yo los invito. Ya, ya. Yo ya me trepé. Ya, estamos en la final. Yo tengo bien trepado, pero otras cosas, amigos. Este... Que ayer platicamos del otro escenario. Imagínense un 0-0, minuto 85. También sería una cosa... Hijo de la... Sí, no, no. Están tan cerca. No, y Márquez lo expulsan. A mí me ha sorprendido que a Márquez lo estén poniendo como una solución en estos dos partidos. A mí me parece arriesgado y creo que ha sido el pequeño error de Osorio. Pues contra Corea casi... Muy bien, ¿eh? Contra Corea casi nos cuesta. O sea, es que no decidir la pelota y pasar, mandarla a la chingada, ¿no? Oye, pero contra Corea por poco nos cuesta, ¿eh? Se equivocó ahí. Eso sí. Ya nos iba a caer el gol. Que hubiera esto... Lo hubiera puesto todavía peor el asunto. Pero más que homenaje, yo creo que estructuralmente se ha cumplido con una función muy específica. Que no sé si nos vaya a servir primero para Suecia y luego para el resto del Mundial. Para los dos partidos, para los dos escenarios que había contra Suecia y contra Alemania... Perdón, contra Corea y contra Alemania. Funcionó con ese error ante Corea. Pero creo que a partir de ahora ya hay que limitar las actuaciones de Rafa Márquez. Pues solo lo sabe el profe Osorio. Yo confío, yo confío en el profe. Lo que él decida será bueno para nosotros. Ojalá, ojalá que así sea. Pero bueno, pues vámonos, amigos. Vámonos, Maygos. Ya mañana tendremos la primera definición de dos grupos y ya hablaremos de los primeros cruces de octavos de final. Entonces, pues a ver qué nos depara este lunes futbolero. Con estos partidos que al menos a mí me emocionan demasiado. No sé si ustedes también. Sí. Son muy buenos. A mí también. Que se cuide que ya no, eh. A ver qué... Sí. Desafortunadamente los de la mañana ya están decididos. No, Irán se puede meter todavía. No, los de las nueve de la mañana. Ah, ya, ya están Rusia y Uruguay del otro lado. Ya nada más, el bueno va a ser a la una en la tarde. Sí. Pero bueno, pues vámonos. Vámonos viendo. Hasta luego. Adiós. Dobres.